¡Hora de unirte al coro, Celestial! ¡No quiero saber cómo acaba esta historia! ¡Tú! ¡Para! ¡Bienvenido! ¡Adelante! ¡Ya estás acabado, carayas! ¡Todos juntos, ¡pazacar! ¡No! ¡No he hecho nada! ¡Mantenedlo rodeado! ¡No! ¡Se lo suplico! ¡Por favor, no me mates! ¡No! ¡No veo boldo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No me maten! ¡Soy inofensiva! ¡Soy inofensiva! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apresadlo cuanto antes! ¡No quiero morir! ¡Ha perdido el sesón! ¡Qué avión, por fin! ¡Cuánto brío! ¡Puedo matirlo! Si busca problemas, la huelga se ha caído totalmente borracho. ¿Quién es un... ¿Quién la curva? ¡Yo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Juntos podremos con él! ¡Depenendo ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡Ensáñame cómo se hace! ¡Mierden las en palmo! ¡Sí! ¡No te disciple! ¡Neje! ¡No te travelling las en palmas! ¡Maldita sea tu! ¡Borgiría! ¡Eso es lo que tenemos como toda esta historia! ¡Lo ha encontrado! ¡Ya corra por abajo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loco como una cabra El caballero está... Loco como una cabra Está mal No, nada de logística todavía No dejéis huecos No, nada de logística todavía 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 Yo no, nada de logística todavía 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 No, nada de logística todavía